Es curioso como Negrita se apuesta, parece contorsionista, a veces no se alcanzaron a ver Ah, es que dijiste mi nombre, por eso me paré Y tenía un momento de tranquilidad en la manada, no se porque de repente se alborotaron Solo que Negrita se alborotó y solo todos se pararon Y amigos, contra todo pronóstico, el perro de peluche, disculpen que dije un oso en el otro video Sobrevivió, no le han arrancado nada, al parecer, ni los ojos Bellota ya hubiera atacado los ojos, pero no amigos, fíjense, les duró Y ahora pues aquí va a ser su amiguito, su almohada No les gustó como para romperlo, me imagino que porque no tiene un cuicui adentro Si tuviera un pito adentro, de esos que le aplastan a Bellota De verdad linda, a ver, ven, ven linda, muérdele una pata, muérdele la pata al oso Eso, muérdeselo linda, ándale No amigos, pues así juegan con él, pero no va a romperlo Albert, es de todos, es un oso grande para todos No es un oso, es un perro, un perrito, el perrito le entuna grita Mira, linda, ándale, ruégale linda Ya lo tienes linda, de las orejas Ya lo tienes Es que tiene algo, Carlos Eso Mati, ya le tienes la pata, la pata Mati Ay, no quieres Y tú Víctor, ya lo tienes, ya lo tienes Víctor, guárdelo Bien linda, de una oreja De la oreja, de la oreja linda Bien, bien Drupi, del cuello ya lo tienes Drupi Del cuello Drupi Del cuello Eso Yuli Estírala la colita Yuli Estírala Yuli Yuli ya está participando A veces participa en los juegos, a veces no Pero a este oso si le gustó, eh Si le gustó como para moverlo Bien Yuli, guárdelo No le han hecho pipí de verdad, no se ha visto que le ha hecho pipí No Lo respetan al perrito Es que es un A lo mejor, fíjense que no sé cómo lo vean ellos Si a lo mejor Le ven cara de perrito y dicen No, pues no lo voy a destrozar, es un perrito A lo mejor creen que es un San Bernardo o algo así Víctor Víctor, ya lo tienes, Víctor Están bien locos Bien linda De la oreja De la oreja linda Eso Qué bonita Y tú bella, ándale Ándale, Vígata Ándale, Vígata Ya la tienes, Vígata De la colita, de la colita De la colita, negra Víjate 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 Ándale, Víjate Qué bonito de verdad que no la hayan roto Se lo voy a dejar Ándale Albert, no seas así Deja, Negrita, también que se suba No seas egoísta No seas Muy bien, Negrita Albert Eso no se hace Orejón No, porque estás bonito va a hacer lo que quieras Oye Vean hijo Y la otra que se deja es bien dejada No contesta Nunca responde, Negrita Por eso todos abusan de ella En fin Aquí les he dejado un video De que la manada estaba tranquila Pero Ya se alborotaron Por lo general esta es la hora Del Del Están todos alborotados Están juegue, juegue, brinque, brinque Corre, corre Pero No sé Es que pasó que se me pasó la hora Ya había estado la hora De brinque, brinque Juegue, juegue Ya, ya se me pasó Se me pasó la hora del juego Y ahora es hora del descanso Un ratito Miren hasta Vale Está dormida Vale Vale Sí, está bien dormida Mejor que se quede dormida Al que la despierte la cuida Bueno Que tengan buen día Te mostraré a la manada Jugando y siendo feliz Y que el perrito sobrevivió Que tiene como 3, 4 días ahí Y sobrevivió Que tiene como 3, 4 días ahí